¿Qué es el taller de robótica educativa? Bueno, en esta oportunidad estamos llevando adelante el taller de robótica educativa. Esto lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Dirección de Modernización de la Secretaría de Planificación de nuestra Municipalidad. La idea es descentralizar como pide el Intendente y llevar adelante este tipo de actividades en los distintos puntos que tenemos en la ciudad. Así que tenemos programado el primer taller para este jueves 28 de febrero en el punto digital del Faro del Saber. El segundo es el 8 de marzo, que se va a hacer en el Nido Cuyaya. El tercer encuentro va a ser el 28 de abril en el Nido Campo Verde. Y el cuarto encuentro va a ser el 29 de abril en el punto digital de Jorge Cafrune. Esto está destinado a niños y jóvenes, jóvenes y chicos, digamos, de entre 12 y 18 años. Este taller va a tener un cupo de 25 personas por grupo. Así que invitamos a que se lleguen por los espacios o que ingresen a través de la página de la municipalidad donde hay un link, que es un formulario digital de inscripción. Así que, bueno, invitamos a todos los interesados para hacer la reserva del lugar o apersonarse por cualquiera de estos espacios que los vamos a ayudar. Esta es una herramienta educativa de aprendizaje, que se apoya en las tecnologías digitales y que va a permitir a los chicos crear objetos con control y movimiento, digamos, que pueden llevar adelante distintas actividades simuladas, digamos. Esto con el control de una computadora. Así que es todo lo que se viene, todo lo que está de auge y, bueno, está muy solicitado y, bueno, estamos trabajando muy fuerte para llevar a los distintos barrios y descentralizar todos del municipio.